Biden eligió la solemnidad del despacho Oval en la Casa Blanca para su discurso. Buenas noches a todos. Estamos ante un punto de inflexión. Y lo hizo desde el escritorio Resolut en parte para simbolizar un momento de mucha incertidumbre en un discurso en el que intentó relacionar las dificultades de los dos conflictos que más le preocupan al mundo. Hamás y Putin representan amenazas diferentes, pero tienen algo en común. Ambos quieren aniquilar por completo una democracia vecina, aniquilarla por completo. Biden pareció dirigirse, además de la primera dama presente en la sala y más allá del teleprompter, primeramente al pueblo estadounidense, vacilante tal vez sobre Ucrania, y ciertamente ansioso sobre el conflicto entre Israel y Gaza. El liderazgo estadounidense es lo que mantiene unido al mundo. Y las alianzas estadounidenses nos mantienen seguros. Nuestros valores son los que nos convierten en un socio con el que otros países quieren trabajar. Y poner todo eso en riesgo si nos alejamos de Ucrania, si le damos la espalda a Israel, simplemente no vale la pena. Parecía un intento de persuasión para los escépticos de Estados Unidos que piensan que ya no ejerce influencia ni ostenta el poder. Estados Unidos sigue siendo un faro para el mundo. No quedan dudas de eso. Biden habló pocas horas después de regresar de Israel. Además lo más conmovedor ha sido que me he reunido con israelíes que han vivido personalmente el terrible horror del ataque de Hamas el 7 de octubre. Y expresó su empatía por el sufrimiento de Israel. Pero en cuanto a la posible escalada bélica del conflicto en Medio Oriente ahora en crisis, Biden realmente no se explayó demasiado. Volvió a repetir lo de su advertencia a Israel. Por eso advertía al gobierno de Israel que no se dejara cegar por la ira. Y se solidarizó con los civiles de Gaza tras los bombardeos con las armas que él está suministrando. No podemos ignorar la humanidad de los palestinos inocentes que realmente solo quieren vivir en paz y tener una oportunidad. Y quizás hubo un desacierto en su discurso, hablar de su apoyo a los afectados por la invasión de Ucrania y paralelamente de las dificultades que enfrentan los israelíes y los palestinos. Pero apeló por simplificar el discurso porque necesita el apoyo de todo el pueblo estadounidense en un momento complejo como este. Y también sabe que necesita la financiación de los políticos de su país. Informa Mark Stone de Sky News en Washington.